volumen 3 capítulo 40 febrero 20 de 1900 jesús es la luz del cielo de la cual todos toman sus pequeñas luces continúa viniendo mi benigno jesús después de haber recibido la comunión me ha renovado las penas de la crucifixión y yo he quedado tan entumecida que sentía necesidad de un alivio pero no me atrevía a pedirlo después de un poco ha regresado como niño y me besaba toda y de sus labios corría leche y yo he bebido a grandes sorbos esa leche dulcísima de sus purísimos labios ahora mientras esto hacía me ha dicho yo soy la flor del edén celestial y es tanto el perfume que espando que ante mi fragancia queda atraído todo el empirio y como yo soy la luz que manda luz a todos tanto de tener los abismados todos mis santos toman de mí sus pequeñas lucecitas así que no hay luz en el cielo que no haya sido tomada de esta luz así no hay ni siquiera olor de virtud sin jesús y no hay luz aunque se fuera a lo más alto de los cielos volumen 7 capítulo 80 febrero 20 de 1907 la incorrespondencia a la gracia continúa siempre en silencio y viniendo por un instante y como relámpago paso mis días en la amargura y como atónita todo mi interior ha quedado golpeado como por un rayo sin poder caminar hacia adelante ni hacia atrás yo misma no sé decir lo que ha sucedido en mi interior creo que sea mejor callar que hablar de ello entonces esta mañana en cuanto ha venido me ha dicho hija mía quien no corresponde a mi gracia vive como esas aves que viven de rapiña así el alma no hace otra cosa que vivir de rapiña me roba la gracia vive y no me reconoce y además me ofende y como relámpago ha desaparecido dejándome más admirada que antes volumen 12 capítulo 86 febrero 20 de 1919 en cada cosa creada dios ponía una relación un canal de gracias un amor especial entre la majestad suprema y la criatura continuando mi habitual estado me la he pasado junto con mi dulce jesús y ahora se hacía ver como niño ahora crucificado y transformándome en él me ha dicho hija mía entra en mí en mi divinidad y corre en mi eterna voluntad y ahí encontrarás la potencia creadora como en acto de crear la máquina de todo el universo en cada cosa que creaba ponía una relación un canal de gracias un amor especial entre la majestad suprema y la criatura pero como la criatura no tomaría en cuenta estas relaciones estas gracias este amor debería haber suspendido la creación no reconocida ni apreciada pero al ver a mi humanidad que también debía apreciarla y que por cada cosa creada iba a tener sus relaciones con el eterno iba a reconocerlo a amarlo no sólo por ella sino por toda la familia humana no miro la culpa de los otros hijos y con sumo contento distendió el cielo tapizándolo de estrellas sabiendo que aquellas estrellas debían ser tantas y variadas relaciones gracias sin número ríos de amor que debían correr entre mi humanidad y el ente supremo el eterno miró el cielo y quedó contento al ver las inmensas armonías las comunicaciones de amor que abrió entre el cielo y la tierra por eso siguió adelante y con una sola palabra creadora creó en este cielo el sol como relator continuo de su ser supremo dotándolo de luz de calor dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra en acto de regir todo de fecundar calentar iluminar todo y que con su ojo de luz indagador parece que dice a todos yo soy el más perfecto predicador del ser divino miradme y lo reconoceréis él es luz inmensa es amor interminable da vida a todo no tiene necesidad de nada ninguno lo puede tocar mírenme bien y lo reconoceréis yo soy su sombra el reflejo de su majestad su relator continuo oh que océanos de amor de relaciones se abrieron entre mi humanidad y la majestad suprema así que cada cosa que tú ves hasta la más pequeña florecita del campo era una relación más entre la criatura y el creador por eso era justo que por cada cosa quería un reconocimiento un amor de más por parte de las criaturas yo me sustituí a todo la reconocí y adoré por todos a la potencia creadora pero mi amor ante tanta bondad no está contento quisiera que otras criaturas reconocieran amaran y adoraran a esta potencia creadora y por cuanto a criatura es posible tomarán parte en estas relaciones que el eterno ha esparcido en todo el mundo y a nombre de todos rindieran homenaje a este acto de creación del eterno pero ¿sabes tú quién puede rendir este homenaje? las almas que viven en mi querer porque conforme entran en él encuentran como en acto todos los actos de la majestad suprema y encontrándose esta voluntad en todo y en todos quedan multiplicados en todo y pueden rendir honor gloria gloria adoración amor por todos por eso ven en mi querer ven junto conmigo ante la alteza divina a rendir tú la primera los homenajes debidos como creador de todo yo no sé decir cómo he entrado en este divino querer pero siempre junto con mi dulce jesús y veía a esta majestad suprema en acto de hacer salir todo lo creado oh dios qué amor cada cosa creada recibía la marca del amor la llave de comunicación el mudo lenguaje para hablar elocuentemente de dios pero a quien a la ingrata criatura pero yo no sé continuar diciéndolo mi pequeña inteligencia se perdía al ver tantos canales abiertos de comunicación el amor inmenso que salía de ellos y la criatura que hacía como extraños todos estos bienes entonces junto con jesús multiplicándonos en todos hemos adorado agradecido y reconocido a nombre de todos a la potencia creadora y el eterno recibía la gloria de la creación Jesús ha desaparecido y yo he vuelto en mí misma volumen 16 capítulo 49 febrero 20 de 1924 si otras almas antes que luisa hubieran vivido en la divina voluntad Jesús habría hecho uso de su potencia para hacer traslucir fuera el modo sublime del vivir en su querer vivir en el divino querer significa un intercambio continuo de voluntad humana y divina de todo lo que mi dulce Jesús me ha dicho sobre su santísimo querer estaba pensando entre mí puede ser acaso posible que no haya habido antes un alma que haya vivido en el divino querer y que yo sea la primera quien sabe cuántas cosas ha habido antes que yo y en modo más perfecto y más activo que yo y mientras esto decía mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía ¿por qué no quieres reconocer el don la gracia tu misión de haber sido llamada en modo todo especial y nuevo a vivir en mi querer? si hubiera habido otras almas en mi iglesia antes que tú siendo el vivir en mi querer la cosa más importante la que más me interesa y que tanto me apremia ya estaría en los trazos las normas las enseñanzas en mi iglesia de quien hubiera tenido la suerte de hacer vida en mi voluntad ya estaría en los conocimientos los alicientes los efectos los bienes que contiene este vivir en mi querer si hubiera habido otras manifestaciones ya habría hecho yo uso de mi omnipotencia haciendo traslucir fuera el modo sublime del vivir en mi querer en vista de mi gran complacencia y al verme honrado por el alma con la gloria de mi misma voluntad habría puesto en tales apuros a aquella alma que no habría podido resistir en manifestar lo que yo quería y así como están los dichos y las enseñanzas del vivir resignado paciente obediente etcétera estaría también esto del vivir en mi querer sería verdaderamente extraño que la cosa que más amo lo hubiera debido tener oculta es más cuanto más se ama una cosa más se la quiere hacer conocer cuanto más complacencia y gloria me da un modo de vivir más quiero difundirlo no es naturaleza del verdadero amor ocultar lo que puede hacer felices y enriquecer a los demás si tú supieras cómo suspiraba este tiempo en que vendría a la luz mi pequeña recién nacida en mi voluntad para hacerte vivir en mi querer y qué cortejo de gracia preparaba para obtener el intento tú quedarías aturdida y me estarías más agradecida y más atenta ah tú no sabes qué significa vivir en mi querer significa hacerme regresar las puras alegrías de la finalidad de la creación mis inocentes entretenimientos del por qué creé al hombre significa quitarme toda la amargura que la pérfida voluntad humana me dio casi al nacer de la creación significa un intercambio continuo de voluntad humana y divina y el alma temiendo de la suya vive de la mía y esta voluntad mía va llenando al alma de gozos de amor y de bienes infinitos oh cómo me siento feliz al poder dar lo que quiero a esta alma porque mi voluntad contiene amplitud tal de poder recibir todo así que entre yo y ella no hay más divisiones sino estable unión de obrar de pensar de amar porque mi voluntad la suple en todo por eso estamos en acuerdo perfecto y en comunidad de bienes había sido esta la finalidad de la creación del hombre hacerlo vivir como hijo nuestro y poner en común con él nuestros bienes a fin de que él fuese en todo feliz y nosotros quedáramos complacidos por su felicidad ahora el vivir en mi querer es precisamente esto es hacernos restituir la finalidad los gozos y las fiestas de la creación y tú dices que debía tenerlo oculto en mi iglesia sin hacerlo salir fuera habría movido cielo y tierra habría arrollado los ánimos por una fuerza irresistible para hacer conocer lo que será cumplimiento de la creación ¿ves cuánto me interesa este vivir en mi querer que pone el sello a todas mis obras para que todas estén completas? a ti tal vez te parezca nada o bien que haya cosas semejantes en mi iglesia no no para mí en cambio es el cumplimiento de mis obras y como tal debes apreciarlo y ser más atenta en cumplir la misión que quiero de ti volumen 23 capítulo 38 febrero 20 de 1928 quien debe encerrar un bien para darlo a las criaturas debe encerrar en sí todo aquel bien esto sucedió a la virgen y a nuestro señor que significa unidad las privaciones de Jesús se hacen más prolongadas y vivo solo en poder del fiat divino que habiéndose constituido vida de mi pequeña alma me parece que mi amado Jesús confiándome a él se esconde detrás de las cortinas de su luz solo para hacer de vigía y estar atento para ver si yo sigo siempre su adorable voluntad oh Dios qué pena estar en una inmensidad de luz y no saber encontrar el camino para dirigir los pasos para encontrar a aquel que amo que me ha formado que me ha dicho tantas verdades que me las siento en mí como tantas vidas divinas palpitantes que me hacen comprender quién es aquel que quiero y no encuentro ah Jesús Jesús regresa como me haces sentir tu latido en mi corazón y te escondes pero mientras desahogaba pensaba entre mí tal vez Jesús no encuentra ni en mí ni en los demás las disposiciones para recibir la vida de sus otras verdades y para no hacer quedar suspendidas estas vidas calla y se esconde pero mientras esto pensaba mi sumo bien Jesús se ha movido dentro de mi interior en acto de mover los pasos para salir fuera de mí y me ha dicho pobre pequeña hija mía te has perdido en la luz y no sabes encontrar a aquel que con tanto amor buscas la luz te forma las olas altísimas y forma las barreras para encontrarme pero no sabes tú que la luz soy yo la vida el latido que tú sientes soy yo cómo habría podido mi voluntad tener su vida en ti si no estuviera tu Jesús en ti que da el campo para desenvolver el obrar de mi querer en tu alma por eso cálmate ahora tú debes saber que quien debe ser portador de un bien debe concentrar en sí toda la plenitud de aquel bien de otra manera el bien no encontraría el camino para salir ahora debiendo concentrar en ti el reino de mi voluntad nada debe faltar de ella porque su luz te dispone a recibir todas las verdades necesarias para formar su reino y si las otras criaturas están indispuestas para recibir todas las vidas de las verdades del fiat a lo más no te daré capacidad de manifestarlas como sucede tantas veces pero a ti como depositaria nada debe faltarte esto sucedió con la reina del cielo porque debiendo ser ella la depositaria del verbo encarnado que debía darme a las generaciones humanas concentré en ella todos los bienes de los redimidos y todo lo que convenía para poder recibir la vida de un dios por eso la alteza de mi mamá posee la soberanía sobre todas las criaturas y sobre cada uno de los actos y bienes que pueden hacer de modo que si ellas piensan santamente ella es como canal de los santos pensamientos y por eso tiene la soberanía sobre de ellos si hablan si obran si caminan santamente el principio de todo eso desciende de la virgen y por eso tiene el derecho y la soberanía sobre las palabras pasos obras no hay bien que se haga que no descienda de ella porque si ella fue causa primaria de la encarnación del verbo era justo que fuera el canal de todos los bienes y tuviese el derecho de soberanía sobre todo esto sucedió también de mí que debiendo ser el redentor de todos debía contener en mí todos los bienes de la redención yo soy el canal la fuente el mar de donde parten todos los bienes de los redimidos y poseo por naturaleza el derecho de soberano sobre todos los actos y bienes que hacen las criaturas nuestro reinar no es como el reinar de las criaturas que dominan y reinan sobre los actos externos de ellas y ni siquiera sobre todos los actos externos pero de los internos no saben nada ni tienen derecho de soberanía porque no sale de ellos la vida el pensamiento la palabra de sus dependientes en cambio de mí sale la vida de todo el obrar interno y externo de las criaturas por eso las criaturas deberían ser actos porque sobre cada acto de ellos que hacen pende el de la madre celestial y el mío y como soberanos lo forman lo dirigen y le dan la vida después de esto continuaba mi giro en la divina voluntad y uniéndome a la unidad que poseía mi primer padre Adán antes de pecar mi dulce Jesús ha agregado hija mía tú no has comprendido bien qué significa unidad unidad significa concentración y principio de todos los actos de las criaturas pasadas presentes y futuras así que Adán antes de pecar cuando poseía nuestra unidad encerraba en sus pensamientos la unidad de todos los pensamientos de las criaturas la unidad de todas las palabras obras y pasos por tanto yo encontraba en él en mi unidad el principio la continuación y el fin de todos los actos de las generaciones humanas él en mi unidad encerraba a todos y poseía todo ahora hija mía subiendo tú a aquella misma unidad dejada por él toma su puesto y poniéndote en el principio de todos y de todo encierras en ti los mismos actos de Adán con todo el séquito de todos los actos de las criaturas vivir en mi voluntad significa soy el principio de todos de mí todo desciende como todo desciende del fiat divino así que soy el pensamiento la palabra la obra y el paso de todos todo tomo y todo llevo a mi creador se entiende que Adán debía poseer y encerrar a todos si no se hubiese sustraído de nuestra voluntad y hubiese vivido siempre en nuestra unidad y entonces las generaciones humanas si esto hubiera sido habrían vivido todas en nuestro querer así que una habría sido la voluntad una la unidad uno el eco de todos que poniendo en común todo cada uno habría encerrado todo en sí mismo Volumen 35 Capítulo 34 Febrero 20 de 1938 Jesús al encarnarse formaba de sí tantos Jesús por cuantas criaturas debían existir a fin de que cada una tuviese un Jesús a su disposición Estoy entre los brazos del querer divino el cual me ama mucho y para hacerme ver cuánto me ama me quiere decir siempre su larga y eterna historia de amor agregando nuevas sorpresas por las cuales queda uno tan arrobado que resulta imposible no amarlo y solamente quien es ingrato y sin criterio podría hacerlo después el fiat divino me hacía presente lo que había obrado en el descendimiento del verbo a la tierra y mi dulce Jesús repitiendo su acostumbrada visita todo bondad me ha dicho mi pequeña hija de mi querer tú debes saber que mi amor es tanto que siente la necesidad de desahogarse y de confiar sus secretos a quien vive en mi querer a fin de que estando al día de todo amemos con un solo amor y repita en ella lo que yo hice en mí mismo escucha entonces hija mía hasta donde llega el exceso de mi amor el cual me hacía hacer cosas inauditas e increíbles a las mentes creadas al venir yo a la tierra quise formar de mí tantos Jesús por cuantas criaturas habían existido existían y existirán así que cada una debía tener a su Jesús todo suyo a su disposición por lo tanto debía tener mi concepción para quedar concebida en mí mi nacimiento para renacer mis lágrimas para alabarse mi edad infantil para restablecerse y dar principio a su nueva vida mis pasos por vida y guía de los suyos mis obras para hacer surgir sus obras en las mías mis penas mis penas como bálsamo y fuerza de las suyas y como satisfacción de cualquier deuda contraída con la divina justicia mi muerte para reencontrar su vida mi resurrección para resurgir del todo en mi voluntad y a la gloria completa que debía dar a su creador y esto con sumo amor con razón con justicia y con suma sabiduría mi padre celestial debía encontrar en mí para satisfacerse glorificarse para ser correspondido por tanto amor suyo tantas vidas mías por cuantas criaturas había sacado y debía sacar a la luz del día y aunque no todos tomen esta vida mía mi padre celestial exigía mi vida para glorificarse por todo lo que había hecho en la obra de la creación y de la redención puedo decir que en cuanto el hombre se sustrajo de nuestra voluntad cesó la gloria que le era debida a mi divino padre por lo tanto si no formaba de mí tantos Jesús por cuantas criaturas existen la gloria del padre celestial habría quedado incompleta y yo no podía hacer obras incompletas mi amor me habría hecho la guerra si no hubiera formado de mí tantos Jesús primero por decoro y gloria nuestra y después para dar el bien completo a cada una de las criaturas por eso nuestro dolor es sumo nuestro sumo dolor es que a pesar de tantas vidas mías que están a disposición de cada uno hay quien no las reconoce quien no las mira quien no se sirve de ellas quien las ofende quien toma apenas las migajas de mi vida pocos son aquellos que dicen hago la vida de Jesús con Jesús y amo como ama Jesús y quiero lo que quiere él estos últimos son la correspondencia junto conmigo de la gloria y amor de la creación y redención pero a pesar de que no todas estas vidas mías sirven a la criatura sin embargo sirven admirablemente a la gloria de mi divino padre porque no vine a la tierra solamente por las criaturas sino para reintegrar los intereses y la gloria de mi padre celestial oh si tú pudieses ver que bello cortejo forman tantas vidas mías en torno a nuestra divinidad y cuánto amor y gloria salen de ellas tú quedarías de tal manera extasiada que te resultaría difícil volver en ti misma Jesús ha hecho silencio y yo veía ante mi mente a tantos Jesús por cuantas criaturas existían pero como tenía una espina en el corazón que me torturaba me amargaba hasta la médula de mis huesos por una persona tan querida por mí y necesaria a mi pobre existencia pues estando en peligro de morir yo habría querido a cualquier costo salvarla por eso tomaba la divina voluntad la hacía mía y en mi dolor decía Jesús tu voluntad es mía tu potencia e inmensidad están en mi poder yo no quiero que muera y también y también tú no debes quererlo Dios mío sentía como si luchara con una potencia y para vencer mi mente se ha puesto ante la divinidad y ponía en torno a ella la extensión del cielo con todas las estrellas en oración la vastedad de la luz del sol con la fuerza de su calor a la creación toda en oración además ponía los mares de amor de potencia de la reina del cielo las penas la sangre derramada por Jesús como tantos mares en torno a la divinidad todo en oración y además a los tantos Jesús de cada una de las criaturas para que tuviesen un suspiro una oración para obtener lo que yo quería pero cual no ha sido mi sorpresa y conmoción al mismo tiempo al ver y oír que los tantos Jesús de cada una de las criaturas rogaban para obtener lo que yo quería y he quedado confundida al ver tanta bondad y condescendencia divina sea siempre agradecido y bendecido y todo sea para gloria suya y bendecido